Gracias José Luis Mendoza y Cervantes, el saludo para todo mi equipo del gobierno de la mañana, el saludo para don Álvaro, para don bienvenido Rodríguez Durán, para don bienvenido Rodríguez León, para doña Isabel Rodríguez, el saludo para todo el país, el país de allá y el país de aquí. Y continuamos en los Estados Unidos, estamos en esta transmisión desde la ciudad de New City, en la parte norte hacia la ciudad de Nueva York, ya en la parte alta, un poco montañosa del estado, donde continuamos con una temperatura todavía invernal, el gobierno ya casi en mayo no se quiere despedir. Seis grados en estos momentos aquí en New City, en Nueva York. Esta es nuestra última participación desde los Estados Unidos. Ya el martes nos estaremos reintegrando a nuestra querida cabina de la Z-101. En primer lugar, saludar la decisión del buen amigo, muy bien valorado, políticamente a lo interno del Partido Revolucionario Moderno y a nivel de la sociedad dominicana, Edi Olivares. Escuché con mucha atención su intervención de esta mañana, en nuestro programa, al gobierno de la mañana, y creo que son legítimas y muy atinadas las razones que arguye para haber hecho a un lado sus aspiraciones de competir por la presidencia del Partido Revolucionario Moderno. Edi dice que lo hace por la unidad del partido y por el interés del país. Edi no pierde nada en este proceso. Edi gana mucho. Es un hombre joven, aceptado internamente en el PRM por una mayoría de dirigentes y de miembros de la base de ese partido, como un hombre que tiene todas las posibilidades de llegar a ocupar las posiciones a las que él aspira en esa organización política. Y un país que también lo acepta como un líder político de mucha preparación y que definitivamente está en el futuro de nuestra nación como una de nuestras figuras principales. Edi no pierde nada. Edi gana mucho dando ese paso inteligente y ese paso de integración a lo que son los intereses del Partido Revolucionario Moderno en este momento. Era obvio, nosotros habíamos dicho en el gobierno de la mañana hace algún tiempo que José Ignacio Paliza y Carolina Mejía continuarían en la presidencia y la secretaría general del PRM por una razón fundamental. El PRM es un partido que aún en el poder está todavía en gestación y resultaba un poco contraproducente cambiar su dirección política a estas alturas y por eso entendíamos que el liderazgo principal del partido pues iba a preferir permanecer con la actual dirección y así ha ocurrido, esta es una medida impulsada básicamente y que no le quepa duda a nadie por los liderazgos del presidente Luis Abinader y del expresidente Hipólito Mejía. Lo que más le conviene al PRM es lo que ha ocurrido y hay que saludar a Edi Olivares que lo ha entendido así asume posiciones de mucho compromiso el PRM ciertamente necesita una persona para que cumpla las funciones que a él se le han asignado o se le van a asignar de una presidencia podríamos decir ejecutiva una asistencia ejecutiva para que se ocupe de los asuntos del partido pues tanto José Ignacio como Carolina tienen funciones de Estado que a veces no le permiten ocuparse a tiempo completo del partido y ahí va a entrar ese papel de Edi que hay que decir ante la abundancia de reclamos desde las bases del partido y otras estructuras partidarias va a necesitar del apoyo del gobierno del partido revolucionario moderno para que él pueda canalizar todas esas expectativas y todos esos reclamos que llegan desde diferentes áreas del partido atinada la decisión de Edi y atinada la decisión del PRM de continuar con su actual dirección política por otro lado saludar la presencia en el país el presidente de Colombia la hermana República de Colombia Iván Duque es un hombre que está a punto de dejar sus funciones en el Palacio de Nariño su presidencia termina el 7 de agosto de este año 2022 yo creo que para la República Dominicana es importante su visita Colombia es una gran nación muy amiga nuestra y aunque él en sentido ya particular está en una situación en un trance un poco difícil en su país de todas maneras yo creo que los acuerdos que se puedan firmar con Colombia en este encuentro en esta visita oficial serán definitivamente importantes para el futuro la situación de Duque en la actualidad no es muy cómoda últimas encuestas dicen que un 73% de los colombianos cree que su valoración un 73% de negatividad en cuanto a la valoración en las últimas encuestas y un 85% de los colombianos cree que la situación del país empeoró durante su gestión en el Palacio de Nariño pero es el presidente de Colombia está en nuestro país y está todavía en toda la autoridad para firmar acuerdos con nosotros que puedan ser de beneficio en el futuro tanto para Colombia como para la República Dominicana nos vamos al tema principal del mundo que sigue siendo la guerra de Rusia y de Ucrania o la invasión de Rusia a Ucrania ayer en Estados Unidos se dieron a conocer el presidente de este país se dirigió a la nación anoche e hizo tres anuncios fundamentales en primer lugar el presidente Joe Biden propuso que se cree una ley porque hace un par de días se aprobó en la Cámara de Representantes una resolución solicitando al gobierno a la Casa Blanca que incautara los bienes de empresarios de oligarcas rusos y los vendiera y entregara estos fondos a Ucrania a manera de compensar los daños económicos que le ha generado la invasión de Rusia que se calculan en unos 700 mil millones de dólares pues anoche Biden hizo una solicitud formal al Congreso y es una iniciativa que se va a estar presentando en las próximas horas para que el Congreso ya mediante una ley no una resolución bueno pues apruebe confiscar estos bienes y venderlos y entregar estos fondos a Ucrania hay un solo obstáculo para que se pueda conseguir ese propósito y es que los demócratas han hecho una solicitud para que dentro del paquete que se solicite a aprobar se incluyan también fondos para continuar con lo que es el combate a los remanentes todavía de la pandemia del coronavirus en Estados Unidos los republicanos no están de acuerdo con eso pero nosotros entendemos que ese es un tema que se va a resolver se va a zanjar y que esta ley que está solicitando el presidente probablemente se apruebe con una gran mayoría tanto de senadores como de representantes del Congreso Federal de los Estados Unidos porque en esta ocasión en lo que se refiere al conflicto Rusia-Ucrania el liderazgo político norteamericano se ha puesto prácticamente a una y está dándole paso a todas las iniciativas que tienen que ver con ayudar a Ucrania a defenderse de Rusia ese fue un aspecto de lo que propuso el presidente Biden anoche otro anuncio fue que Estados Unidos está gestionando con países amigos aliados como Corea del Sur Japón Qatar bueno pues que suplan de gas y de petróleo a los países europeos que se vean afectados por la decisión rusa de cortar el suministro de productos energéticos a naciones que Rusia entiende que le están siendo adversas Rusia ya le cortó el suministro a Polonia y a Bulgaria y se teme que lo puedan hacer con otras naciones como Alemania como Italia que están teniendo una participación muy importante en este conflicto y cuyas economías dependen en un 35 un 40% de los productos energéticos rusos entonces Biden está diciendo que no se va a permitir que Rusia chantaje a los países aliados con su petróleo y con su gas por lo que está Estados Unidos haciendo las gestiones para que los países amigos ya mencionados Qatar Corea del Sur Japón puedan entrar en el juego ante cualquier eventualidad definitiva con el tema del petróleo y del gas ruso ahora yo creo que el anuncio más importante que se hizo anoche en esta intervención del presidente de los Estados Unidos fue su solicitud para que el Congreso apruebe un paquete de 33 mil millones de dólares para ir en ayuda de Ucrania de esos 33 mil millones 20 mil millones irían en asistencia militar llámese equipo de todo tipo para Ucrania 8 mil 500 millones irían en asistencia económica y 3 mil millones en ayuda humanitaria el presidente de los Estados Unidos dijo que el costo de esta pelea no es barato lo estoy citando textualmente el costo de esta pelea no es barato pero se ve ante la agresión será más costoso si permitimos que suceda o respaldamos al pueblo ucraniano mientras defiende a su país o nos mantenemos al margen mientras los rusos continúan con sus atrocidades en Ucrania necesitamos este proyecto de ley para apoyar a Ucrania en esta lucha por la libertad hay que recordar que Estados Unidos ya ha aprobado una ayuda de más de 3 mil millones de dólares en armamentos para Ucrania y ha impulsado además la ayuda también de los países aliados sobre todo de Reino Unido de Alemania de Francia y de otras naciones que han aportado grandes cantidades de dinero y equipos militares de todo tipo también para que Ucrania se defienda de la invasión lógicamente este anuncio de Joe Biden anoche bueno pues tenía que generar una respuesta de Rusia Rusia ha respondido esta mañana a través de su cancillería la portavoz de la cancillería rusa María Sarajova habló esta mañana y dijo que Moscú advierte que no dejará sin respuesta todas las medidas dirigidas en su contra incluida esta posible confiscación ahí se está refiriendo Moscú a lo que propone Biden de confiscar los bienes de los oligarcas de los empresarios rusos que están siendo de alguna manera captados por Estados Unidos y otros países diferentes destinos del mundo entonces ella dice que va a responder Rusia todas las medidas dirigidas en su contra incluida esta posible confiscación y agrega el bloqueo de los países occidentales y otros estados a los activos rusos es un robo manifiesto un robo manifiesto contesta responde Moscú a estas medidas anunciadas anoche desde Washington por el presidente de los Estados Unidos lógicamente la ley de la confiscación es posible que se apruebe es posible que se apruebe en esta coyuntura pero algunos analistas recuerdan que otras iniciativas más o menos similares en el pasado no han podido pasar porque el tema de la complicación y venta de activos está reservado para procesos judiciales de la corte norteamericana y no exactamente como medidas que sean propiciadas por el congreso y que puedan conllevar a que el gobierno federal pueda de alguna manera suplantar decisiones que serían de la corte pero si el congreso aprueba esa ley pues definitivamente se va a llevar a cabo o se llevaría a cabo esto que está proponiendo el presidente de los Estados Unidos que tiene creo yo una 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 base estratégica en el sentido de que una cosa porque hay que decir lo siguiente hasta ahora la ley solo permite la ley federal en Estados Unidos solo permite que el gobierno de este país congele bienes y activos de gente que entienda que ha estado involucrada en actividades corruptas y de otro tipo congele activos no confiscar ni vender que sería lo que permitiría entonces esta ley que se está proponiendo entonces eso que que presión podría eso generar esa ley si se aprueba bueno que esos empresarios que esos hombres de capitales de grandes capitales en Rusia pues presionen a su gobierno presionen a Vladimir Putin para que termine con la aventura de la guerra en Ucrania algo que parece ser y es lo que todavía continúan expresando muchos especialistas en el tema que Vladimir Putin no está dispuesto a a ceder por el momento pero si se aprueba una ley como esa esto generaría grandes presiones internas en Rusia y sumado a lo que es toda esta ayuda sobre todo de tipo militar pues pondrían a Vladimir Putin y a sus tropas en Ucrania en una difícil situación muchísimas gracias a todos y nos vemos el martes por allá de tipo y nos vemos y nos vemos y nos vemos